Querida Camila, lamento haberme demorado tanto en comunicarme contigo, pero mi trabajo y el cuidado de Belén me ocupan todas las horas del día. ¿Cómo te encuentras tú? Confío en que pudieras arreglar las dificultades que pasabas con tu marido y seáis una pareja feliz sin desavenencias. Belén crece sana y se está convirtiendo en una verdadera señorita, con un talento para el arte que sorprende a propios y a extraños. Tanto es así que sus maestros las recomendaron para asistir a un prestigioso centro en San Sebastián donde podrán potenciar sus muchas habilidades. El único inconveniente es que costaría 250 pesetas y aunque quisiera, yo no puedo permitirme hacer tal desembolso. Dime qué opinas al respecto por favor, tu amiga que te quiere, Lucía. Querida Lucía, me alegra saber de ti y conocer las buenas nuevas con respecto a la pequeña Belén. Con gusto me haré cargo de los gastos de ese centro de San Sebastián. Haré un giro para que el dinero llegue cuanto antes y podamos proporcionarle esa oportunidad.